Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins. Continuamos la aventura, ya veis, se ha pasado un tiempo, tenemos nivel 20, estamos en la mordedura del escarabajo a la con Harjuv en la cervecería de Saiz. Hemos progresado un poco porque había esa diferencia de nivel importante de cuando lo dejamos en el último capítulo hasta ahora para poder continuar la misión principal. Y aquí estamos con este hombre que supongo que es el que nos dará algo, una pista. Estoy buscando al cervecero, Harjuv. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saiz. Shhh, por favor. No pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Enya Amu para la ceremonia de Sekhmet. Ciérralo bien y súbelo al carro. Bueno, a ver dónde queda esto. Vente, ven. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino. Atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Dura. Vamos a ver el rostro que tiene. Pero no son sino historias. En Saiz hay auténticos villanos, pero el escarabajo. De existir, sería mejor no hablar de él. Los documentos de los confidentes de Harjuf. Bueno, pues ahí está. Investigaciones de los agentes de Harjuf. No voy a leer ahora mismo. En Saiz es igual que Siwa. De repente hay que coger Yu, fuera. Hay una misión. Vale, aquí puedo coger misiones de desaparición en mitad de la noche. Es como lo que tenía en Siwa. El compañero de Vayek. Creo que hay un tablón de anuncios para ir cogiendo misiones. A ver Harjuf. ¿Cuál es el siguiente paso? Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región, Taharga. Ese chico, Tawab, es su nieto. Eh, ¿cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Venga chaval, a jugar. Encuentra y rescata a Gupa. Ahí está ahí. Bueno, pues si ponen rescata ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues pongo ahí un campamento. Pues a eso vamos. A ver qué tal el nivel 20. Qué enemigos nos encontramos aquí. Si estamos capacitados para seguir este modo historia o todavía nos falta algo de nivel. Vamos a ver. Ahí tienen. Leones en cautividad. Ahí está Gupa. Enemigos hay, pero tampoco hay en exceso. Vamos a ver cuánto tardo a que no me detecten. ¿Qué vamos a hacer con el mendigo que encontró Marcos en la tienda del filato? La zona está prohibida. ¿Sabes que es mudo, no? Entonces por medio dracma. Para nada. A ver si hay aquí alguno desde la maleta o algo. El 17. Es el capitán. El resto nivel 15. Bueno. Es factible. Si me pillan pues. Pele con ellos. O en parejas. Va a estar un poco complicado. Vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Qué? Ya. Lo he visto. No ha tardado nada. Lechazo. Un poco menos. Un poco menos. Me voy a dar. Lechazo. No ha tardado nada. No ha tardado nada. Vamos a ver cómo va a estar aquí. Cuidado. No ha tardado nada. No ha tardado nada. de ellos. Tengo un poco más de miedo, porque las miras que haré. Voy a mirar. Mira si me hicieron, hago el ataque especial. Voy a mirar en casa. Muy bien. El león me ha salido. Hola. La piel del león. Te voy a trazar la jaula. Se va a trazar el león. No sé si son enemigos que salen los rojos arriba. Es que han venido con el bracero. Son enemigos que estaban cerca. Pongo que... Pongo que vengan a los campamentos cuando hay... Si hay un filla que viene... Me ha ganado aquí también. Pero el filla que acaba... Acabará eliminándote según donde estés. El filla que les depende. El máximo es nivel 40. Hay dos creo. Hay un fallo del mapa. Así que... Tira el nivel 40 roja y... Tira el... Ya. Esta gupa. Tres alumnos de madera. Vamos a ver primero. Pero... Ah, no. Es en el lupa. No sé si es el otro que está ahí. No sé si me ha pasado mejor vida. Bueno, león. Ven conmigo. Y diréis, ¿por qué lo ha sacado a la jaula? Es una cagada. Pero lo he intentado. Lo he flechado antes de los garrotes. No me surte efecto. Por lo que... Tengo que sacarlo de la jaula para... Para poder aprovechar su piel. ¿Veis? Aquí, pilaques. Cerca. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Un caballo, un caballo, un caballo, un caballo. Te mataré. Un ojito. No, tío. Pero no puede ser. Qué necio. Pues, me van a pillar. Vamos a liberarse aquí cuanto antes de estos enemigos. A ver, al otro estoy arreglado. Pero bien. Si no es trasero, estamos listos. A ver dónde dejó yo a este hombre. Mira, mira, ¿veis? Aquí está, nivel 22. Ahí viene, ahí viene. Quito poquísimo. Y el tío, si me da con esa maza, pues estoy listo. Bueno, por dios. Tenía que cruzarme ahora justo con él. No, la cámara no. Voy a intentar hacer cargas así contra él. Vale, le he quitado, me parece que un pedazo, un cuadro solo. No, 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 no. Ah, tío. Vale, caballo. Bueno, voy a quedar sin esas. Le voy a dar a las otras. El caballo es un protector. Vale. 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 Puede que sea hoy el primero que caiga a estos, aquí ahora, el puño de Ptolomeo, en el 2, vamos a ver, que otra flecha hay estas, muy buena, eso ha sido buena, me voy ganando de momento, lo malo es que me tire del caballo, y como me tire del caballo pues ya lo hemos peleado, porque es rápido el tío, es bastante horrible, venga, me caería, me queda un poco ataque especial, y fuera, bueno pues un filaque fuera, eliminado, a ver que confirmamos su muerte, son 10 creo, Ptolomeo, filaque derrotado, empezamos a entendernos, derrotar a los filaques si afirma ser un medjay, es perseguido por crímenes contra nuestro glorioso faraón, órdenes de ejecución, quienes las tienen deben morir antes que yo, el traidor soy yo, para los años, se que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos, Harjuz me dijo que estabas investigando al escarabajo, ayúdame y te aseguro que morirá. Lleva el grupo de vuelta a casa, la casa de grupo es la finca enorme de Saiz, si porque dijeron que era el suegro del hombro más poderoso, Taharqa, ¿no usted? Ahí está el niño, jugando con su caballo, de madera. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido. El entero. Los soldados le trataron mal, pero se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawah? Debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! ¡Lo confundieron con un mendigo otra vez! Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. Quiere que los leas. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tajarga, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. ¡Claro que lo haré, Caguat! Pues yo ya, pues, ese recuerdo de... del hijo de... carta del escarabajo bueno no escribe la hiena me mandan mensajes entre ellos misión completada la mordero del escarabajo proseguimos nuestro camino vamos a Letópolis la contrajarca en Letópolis ciudad donde está haciendo alguna cosa el padre del chaval y que nos indicará el próximo paso lo vamos a dejar aquí en esta parte espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis like, suscribiros espero en el próximo hasta pronto Chau! 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 Chau!